la comisión encargada de analizar el fondo de la acusación constitucional presentada contra la ex ministra de justicia y derechos humanos marcela ríos recibió al abogado jose antonio villagallo quien presentó la contestación del livelo acusatorio el profesional argumentó que en esta acusación lo que se está diciendo básicamente es que se reconoce que el presidente tiene la facultad de indultar se reconoce que se hizo por el método adecuado pero que el decreto o los decretos que se usaron no estarían suficientemente fundados de acuerdo a los antecedentes que reciban la comisión y la sala tendrán que determinar si en el proceso ha habido ilegalidad o inconstitucionalidad eso en realidad a mi juicio no ha ocurrido explicó el abogado puntualizó que si empiezo a juzgar si existen o no los fundamentos lo que estoy juzgando en el fondo es si el presidente indultó bien o indultó mal y eso es lo que esta corporación no puede hacer además se debieran impulsar actos propios y autónomos al inculpado en este caso la ex ministra marcela ríos y todos sabemos que la facultad de indultar es del presidente y que no se puede delegar ni compartir concluyó viera gallo una vez que concluya el trabajo de la comisión que encabeza el diputado álvaro cárter la acusación constitucional contra la ex ministra de justicia y derechos humanos marcela ríos pasará a consideración de la sala de la cámara el miércoles 25 de enero a partir de las 3 de la tarde el 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 Gracias por ver el video.